Hola, Yesidara. Hola, Yesidara. Y aquí estamos ya con el tráiler de la tercera temporada del Mundo Oculto de Sabrina, que está a punto de estrenar por fin. Me encanta que las temporadas no tarden tanto en salir. Sí, muy bien Netflix, no sabes cómo te veo. Exacto. No, y bueno, a veces Netflix se pasa un poco, ¿no? Como Stranger Things, que tarda casi un año y medio, dos años a veces. Yo no sé cuándo saldrá la próxima temporada, pero me encanta que éstas, y por lo menos Élite y Casa de Papel y todas estas series que nos encantan, no tarden tanto en salir. En esta vamos a ver la tercera parte y bueno, quedó súper, no abierta, bueno, no, mentira, sí quedó súper abierta porque Sabrina dijo que iba al infierno a buscar a Nick, a su novio, pero también perdimos al, o sea, supuestamente su papá, que supuestamente ahora el papá de ella es el Dark Lord. Sí, pero que, si no han visto nuestra review, pueden, o sea, le vamos a dar aquí un, el link a eso. No, no nos gustó mucho esa parte. No somos muy fan, exacto. Entonces no, o sea, no sabemos cómo, para dónde van, porque a nosotros nos gusta mucho la idea de que ella es una Spellman, de que es hija de Aaron Spellman. Sí, exacto. Y de este súper hechicero, pues entonces como, no sé por qué arruinarían eso. Bueno, me imagino que el máximo, máximo hechicero sería entonces el Dark Lord, pero no nos convence la idea, gente. Sí. Punto. Exacto, vamos a ver cómo van. También, exacto, también solamente se vio como si, mitad de temporada. Sí, es verdad. Mitad de temporada no, perdón, mitad de capítulo, entonces no, no lo hemos visto. No hemos conocido mucho del personaje también. Exacto. Pero sabemos que está, porque está el actor en todos estos Instagram, está el actor. Exacto. Entonces, bueno, quizás ahora nos van a convencer, quizás ahora estaremos de acuerdo con que él sea el padre, no lo sabemos. A ver, otras cosas que, mis opiniones han cambiado mucho, porque ahora como están los actores en Instagram y son demasiado adorables todos, son demasiado panas todos, he cambiado mucho de mis pensamientos. Yo antes, a mí no me gustaban mucho Sabrina y Nick, pero ahora sí me gustan. Amo. Es que yo, yo tenía un poco problemas en ver que ella lo amara tanto a él tan rápido, teniendo como que esta relación con Harvey, supuestamente la primera temporada. Claro. Que era como el amor de su vida, que estaba dispuesta a dejar su magia por él y no sé qué, de repente de la noche a la mañana, no, como que ahora amo esto. Pero no importa ya, ya lo veo, ya lo procesé lo suficiente, estoy emocionada para ver para dónde va con Nick en la próxima temporada. Los que sí todavía no me gustan, perdónenme, es Harvey y Ross o Jazz. Sí, yo tampoco. Ross es el actor, perdón. Jazz. Harvey y Jazz. No lo veo, no me gusta, me parece que salió muy de la nada y es que no sé, no me gusta. Está como forzado. No sé, no nos convencen todavía. Amamos demasiado a Theo, es una de mis personas favoritas, Theo, por siempre. Igual que también que tía Zelda es mi favorita también. Bueno, Hilda también, Hilda me hace reír demasiado y siempre soluciona las cosas, así que también me encanta eso de ella. Las tías son mejores. Nosotras amamos demasiado a Madame Satan. También, pero no sé ahora qué personaje va a ser, ¿no? Sí, también está un poco más al respecto. Porque ya se ha revelado, revelado. Exacto, se ha revelado que ahora ella es Madame Satan y todo eso. Exacto. O sea, y Ambrose se está teniendo como que algo ahí con Prue. Sí, que también nos gusta. Que también nos gusta, que no lo vamos a negar. O sea, que de repente yo pienso así como, ella lo torturó a él. ¿Me importa? No, no me importa. Sí, exacto. Que es súper mal. Como siempre pasan esas cosas así como raras y en este mundo como un poco al revés, en cierta forma. Como que yo, por eso sentía como a la conexión de Sabrina y Nick como algo como más conectado a ese deep, dark. Bueno, con Nick sí me molestó, pero tal vez es porque, sí me molestó, pero tal vez es porque como, claro, se lo hacía a Sabrina, que es mi protagonista, que es mi chica y además era como que contra el dark lord. Pero es obviamente hipocresía de mi lado, porque yo sí a Ambrose y a Prue veía a ti desde un principio como que, lo veo. Pero también Ambrose me gustaba con el otro chavo, entonces, no sé qué. Sí, es difícil. Sí. Me gustaría que sí lograran encontrar como que un mejor balance entre el mundo humano y el mundo oculto, porque yo creo que también la otra cosa que a mí me molestaba era que como ya Sabrina no estaba con Harvey, la parte humana era como, ¿para qué estás ahí? Porque ella no tenía conexión con ella para nada. Y era muy separado de ella. Exacto. Nada, no tenía conexión con ella para nada, porque ella no iba ni a la escuela. Con Harvey no estaba y tampoco estaba mucho con Jazz, porque ahora estaba Jazz con Harvey, entonces no. Y con tío estaba teniendo sus problemas en sí, que obviamente estaba pasando por sus propias cosas. Exacto. La historia de tío sí era un poco más interesante para mí. Pero de verdad que espero que logren como que combinar un poco más. Creo que sí, porque creo que van todos a ayudarlo a buscar a Nick, ¿verdad? Si no me acuerdo. Yo también. Así que vamos a ver qué nos dice el tráiler sobre eso. Y a lo mejor aquí podemos tener ya un vistazo de cómo va a ser esa parte esta temporada. Sí. Especialmente porque, o sea, tenemos a Jazz que puede supuestamente ver como que al medio del futuro y esas cosas, entonces agrega, incluyen eso más. Exacto. Ya todo tiene como algo de magia en ellos. Exacto. Excepto Harvey. Bueno, que era lo de los cazadores de brujas. ¿Verdad? Eso, eso es como un término. Más o menos. No me acuerdo ya, ya no me acuerdo esa parte. Pero bueno, vamos a ver este video. Vamos a ver qué mencionan aquí. Ok, en uno, dos, tres. Miradás, qué bellas se ven. Esa era un nuevo chamo, ¿verdad? ¿El que atire? Sí. Ah, ok. Está tratando de entrar. Ay, qué bellas se ven con esas flores. Sí. Me encanta esa frase. No sé. ¿Quién es él? Ah, sí. 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 ¿Quién es él? Sí. ¿Será como él? Creo que es el medio hermano o algo así, ¿será? Yo creo que tal vez leí algo de él hace muchísimo tiempo, pero no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Es un coven que es seguro. Es seguro de Greendale. No me acuerdo. Mis amigos. Todo lo que me encanta. Epa, ¿viste ahí el tío? No, no. Está ahí con un chamo en un face. En un face as well. Vamos a terminar esto. ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh, wow! Esta temporada se ve más wicked y rara y oscura que la anterior. ¡Wow! ¡Pero me encanta! ¡Me encanta! ¡Qué buena! Te quiero ver, te quiero ver, la verdad, qué gran serie es esta, de verdad. O sea, miren, que a nosotros nos gusta ver mucho las cosas así como, bueno, como que pueden ser como bromas de medio y de verdad que Sabrina en muchas cosas nos ha sido como bien spooky para lo que nos estamos acostumbrados. Pero a la vez es como que nos ha ayudado también como a ser quizás un poco más open-minded con ese tipo de producciones. Pero de verdad que es que lo que pasa es que como ellas te dan tan claro cómo funciona el mundo y las reglas y todo eso, yo creo que eso es lo que funciona para nosotros porque es como que lo entendemos. Tiene un sentido de por qué las cosas son así. Es que también es como que, también es súper mítico, entonces yo creo que eso también ayuda. Ajá, también, exacto. Pero Villarín en el tráiler obviamente ya está tratando de llegar al infierno, pero no creo que estemos toda la temporada ya buscando el infierno, especialmente porque si hubo una escena que, bueno, obviamente te pueden engañar en el tráiler, pero era Nick diciéndole algo así como, olvídate de mí, tienes que salvar a tu covenant. Ah, exacto, sí, que hay tía Zelda también le está diciendo como que no todo es el infierno, también hay que ocuparse del convento y esa gente. Exacto, entonces, claro, ella tal vez siendo la hija del Dark Lord o que se revele que ella sea la hija del Dark Lord, automáticamente tal vez tiene poder, especialmente porque ahora ya no está el de este tipo, ahora que se me acuerdo, el del principal ya no está, ¿verdad? O sea, el de la escuela, no me acuerdo ahora muy bien, perdón chicos. Ah, no, 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 ya él no está, no, no, ya él no está, porque él se fue con todo lo que pasó. Ajá, entonces es como que tal, ella puede ser más líder de ahora de todo este covenant y ella puede, y me encanta porque ella tiene tantas obviamente ideas de un futuro, de cambios, o sea, tiene una mente más de esta época, entonces puede ser como que una revolución. Tía, Zelda no es la que había quedado encargada de la escuela. No, pero estoy hablando del covenant en general, será porque me están diciendo a ella. Este, pero también habría que ver cómo es el mundo apenas la gente sepa que ella con Madame Satan y toda esta gente como que vanished al Dark Lord. Sí, claro, porque es que ese es el máximo de ellos, entonces es como que esta gente sacó a la entera en quien creemos ahora, algo así, ¿no? Entonces, obviamente tiene que venir como otra persona, me imagino yo, me encanta que le decía a esta tía, Zelda como que si quieres claim el trono, como que al final recuerda que eso no es un trabajo de verano, pues como que es una cosa bien seria, es una niña al final, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que Madame Satan debería quedarse siendo Madame Satan. Yo también pienso, bueno, tenía una corona en varias sesiones. Sí, en varias tomas. Yo creo que... Ella los ayudó, entonces no creo que sea tan malo. Sí, no, yo creo que el catir, el rubio ese, yo creo que tal vez es un medio hermano o algo así, estoy viendo, voy a ir investigando. Puede ser. Pero yo creo que en algún momento yo escuché algo sobre esto, porque entonces además tendría sentido porque tenía una corona él también, entonces también él podría ser el siguiente en el trono, porque yo creo que es mayor también que ella y tendría como que exacto poder encima. Chilling Adventures. Chilling Adventures, Sabrina, New Guy, voy a poner. Pero sí, me encantó ver a Prudence con esas espadas. Sí, de verdad que eso es súper badass, estoy muy emocionada por eso. Me gustó que, bueno, como estábamos diciendo antes, que todo parece que va a usar su poder para ayudar a Sabrina a ir al infierno. Suena como raro cuando dices eso, pero bueno, sí que va a rescatar a su novio y todo eso. O sea, a mí en verdad me gusta Nick, ojalá lo logre rescatar porque es un personaje que no me gustaría perder tan pronto. Yo no creo que lo perdamos. Y si lo perdemos, pues bueno, ojalá que el personaje como haga su ciclo completo. Yo no creo que lo perdamos porque todavía tiene que redempt, o sea, ser como que la... Sí, redimirse. Reivindicarse. Exacto, porque su secreto salió como que muy tarde en la temporada para que haya logrado tener como que un completo ciclo. Y especialmente con Sabrina, siento que necesita como que más cerrar esto, si es que lo van a atacar, pero yo no creo. Yo sí creo que él ya... Él puede ser... Es un poco raro porque obviamente están los cómics y entonces Sabrina y Harry están juntos en los cómics y se supone que esa es la pareja principal, pero por lo menos lo vemos a poco... No comparándolo así con... O sea, bueno, es mentira, comparándolo con Riverdale. Lo vemos que sin Riverdale está Jughead y Betty están juntos, pero nada que ven en los cómics. No es una cosa completamente... O sea, completamente inexistente. No existe nada, 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 nada. Entonces... Eso quiere decir que también, o sea, esto puede estar abierto, pues. Totalmente. Aquí dice que el tipo este, el Catire, se va a llamar Callivan y es un chamo que le dicen el Príncipe del Infierno y que fue hecho por arcillas de... Sí, fue... Sí, Scolter from Clay, hecho de arcillas de la ciudad del Pandemonio y quiere confrontar a Sabrina por el trono. Ok. ¡Epa! Even as Infernal Sparks start to fly entre él y Sabrina. No me digas que hay otro tipo ahora. Oh, Dios. Bueno, aquí yo creo que eso es algo que hemos visto bien, mucho en esta serie, que todos tienen como muchas parejas o love interest. La cosa es que un poco me... Que es lo que, como digo, pues que me pasó a mí un poco con Nick al principio, es que no me... Me costó creer que Sabrina de repente ya haya saltado tan fácil para Nick teniendo tantas historias con Harvey, especialmente como terminó con Harvey, y me parecería que sería hasta más raro saltar de una a este nuevo chamo como terminó con las cosas con Nick. No me parece que sería. Claro, porque con Harvey uno pensaría como, bueno, ya ahora que descubrió su parte bruja y tal, quizás esa es otra parte de ella, y como que esa es la parte que se siente atraído a ese Nick, y la parte humana es la que se sentía atraída a ese Harvey. Entonces... Sí. Pero... Siempre, pero... Harvey y Sabrina terminan porque Sabrina trae al hermano de vuelta a la vida y después lo tiene que... Sí. Él la tiene que matar. Él tiene que matar al hermano, que de verdad que es horrible. Eh... Sí, de verdad, estoy de acuerdo con que ellos han terminado siendo bien honestas. Sí, entonces... Por eso creo que también me fue muy fácil aceptar a Nick. Sí. Tienen que... Si la serie decide ir para ese lado otra vez, sí tienen que trabajar un poco más otra vez en esa relación, porque esa cosa sí fue bien fea. Sí. Pero bueno. Sí, totalmente. Así que... Pero nada, estoy bien prometedora esta temporada, como siempre. Seguramente la vamos a ver súper rápido, como siempre. Claro. Es exacto. Porque es una de estas series que es súper adictiva. Ese es el plan, y el plan también es hacer un review. Así que... Exacto. Vengan después a ver qué pensamos de la serie y hablemos de la serie en general. Totalmente. Y bueno, nos pueden encontrar en... Twitter, Instagram, Facebook, como siempre en la cajita de descripción. No se olviden de darle like a este video y suscribirse. ¡Chau! Bye. 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 Gracias por ver el video